Yo sé que los tiempos han cambiado, ya tu corazón te ha dañado Y tú, ya no estás en eso, tienes los sentimientos bloqueados Se rumora, que el gatito que temía la vejo, ya no tiene novia ahora Más triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona En la calle se rumora, que el gatito que temía la dejó y no tiene novia ahora Más triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón, se vuelve más cabrona Salió de esa cata, pellazca la gata La vi suelta en la pared, perreando racata Dan ganas de darle placata Difícil no mirarla que esa flaca está dura Ella, ella quiere un bad boy, que le dé duro y aquí estoy Yo me vengo y me voy, yo quiero darle por Miami, pero ella quiere por Detroit Más triple S, ella anda suelta, soltera y pienso atirar Ahora perrea y en la disco es una máquina Todos los cuellos se viran cuando ella camina Se va a viral en la red y así como si nada Se reveló, se maquilló El tiempo hay fumar, un selfie en el maquinón Está bien volar, que se joda todo Por culpar de un cabrón, fue que se naza y se rumora El gatito que tenía la dejó y no tiene novia ahora La triple S, suelta soltera, que nadie la joda Ya no la cogen de boba A una mujer cuando le falla un cabrón Se pone más cabrona Ok, ella rompe la breja Hoy se para en la de ya No le hagas fuerza que esta no está la jefa Ella dice que ahora sí que nadie la coge Nada más de pindeja Revela, ya no queda nadie Se va a quedar sin pareja Va a tu izquierdo en la noche cuando mueva ese culo Ella rompe duro cuando le canta el chulo S, suelta soltera, S, suelta Sol a triple S y revuelta Tú eres triple S pero yo soy triple X Dicen que le gustan mayores como a Becky Sale sin compromiso, ni novio, ni panty Rosita como la suela de las Barbie Por ahí se rumora, que no se enamora Que le gusta fumar, de la que no tembola Que le falló un cabrón y se puso más cabrona Apagó el corazón, modo avión, como mora Es una demonía, se sabe los cuentos No llora por nadie, se vive el momento Sin expectativa, cero sentimiento Solo quiere vacilar y yo me presto Se rumora Que el gatito que temía la dejó Ya no tiene novia ahora Pa' triple S, suelta soltera Sin nadie que la joda Ya no la cogen de boba Y una mujer cuando le falla un cabrón Me vuelve más cabrona Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme pa' que quedar rendía Me atacan, me matan, me duele Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Tienes estilo para llamar mi atención Me tiras, me tiras dardos Me tiras dardos pa' directo al corazón ¡Oh! 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 You, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu faya, pégame la nalga, aunque tú no seas pa' mi I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a empanada mama that he love to eat Lo voy a la hecha aquí, tú eres mi tira Muérdeme duro de este culo, nunca te olvide Tú tienes buena puntería, sabes por dónde vas No es pa' qué quedar en día, me atacan, me matan Tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 Ni nalga, aunque tú no seas pa' mí Me convierto en loba like Chucky Loca, loca, tú eres mi tigre Loca, toqueme con más cana Pa' que nunca de ti me olvide Loba like Chucky Tú eres mi tigre Muérdeme duro De este culo, nunca te olvide Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tira tanto y no me contiene Pero me encanta, ese adentro lo tiene Te pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir, Joribí Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendía Me ataca, mamá, duele Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh 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 Donde pone el ojo pone la bala Tiro el blanco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos Salta cero, ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me drogan tus labios Tus bíceps me ponen al cien A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto G Tú tienes buena puntería Sabes cómo duran Estos pobos se quedan sin batería Me tiras tanto y no me contiene Pero me encanta si adentro lo tienes Le pongo perra pa' tía No quede tu mente Nunca va a salir Cari B Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' qué quedar rendía Me atacan las matales Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Lo mío está el día pensando en ti Deteteo maquillazo Te quedo a buscar Dime, dice, papi, si ven por mí Se pudo loco de todo el cuchillo Ya va a comer un sushi Y después fuimos pa'lí Por mí con quién se va a discutir No sé si estamos siendo el amor Pero a veces yo siento que sí Baby, que ya grita, tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto es muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Baby, que ya grita, tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que el resto es muchos corazones Me dice, bebé, qué rico tú me comes Oh, 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 oh Bebecita, mi lengua es tu cristonita Te mamo el totito y vulnerable, te debilita Como rosti esperándote en casita Pa' sacarte esa leche todita Baby, qué jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arretan muchos corazones Me dice, qué rico tú me comes Mami, qué jalita tú te pones Ya hemos hecho todas las posiciones Sé que arretan muchos corazones Me dice, qué rico tú me comes Me dice, qué rico tú me comes Ya no hay callarlo No le prebentea Si le gustan las mujeres y tied yo Que aprendí un pili y me dice que que enas poma y fumo Encima de mí, de groseros, eran peditos piros De aquí lo mejor sería Yo te guardé tu contato Puse la Diablo y la Cota Tengo senda, rebato y tú eres lo único que importa Yo canto lindo como Maluma y no sé si seremos como Camila o Baluna Por ti yo cambio de hundi, mando los mariachis a cantarte baila sola después sopluma Baby, qué galita tú te pones, ya hemos hecho todas las posiciones Si hay que arretar muchos corazones, me dice, qué rico tú me comes Eh, 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 oh 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 Ya hemos hecho todas las posiciones, sé que ha rotado muchos corazones, me dice, qué rico tú me comes Eh, eh, oh 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 ah, oh 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 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 fuera de mi alma Dale, 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 yo desenamoro Dale, dale, dale que no, me voy contigo Y te juro que desenamore Dale, 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 dale Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, me dejó una paga recogerla Plan, ven, la radio canta con su nena Uno se está en clase azul y vamos a ti en pa'l club Porque ella se lo tiene Todas las noches bella, 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 bella Baby, pa' la noche va a caer Todo el mundo quiere hacerte hacia mí Pero yo no quiero a nadie Cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Se friquería, papi, tú estás duro Ya tú lo sabías Tú harías mucho más de lo que pedías Me dijera que esta noche pasaría Me requieres lavar de nate Y ella dice Por la noche esta noche Estoy subiendo. Como tú me dice Por donde te veas Quío. Quío. Quío, 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 quío Quío, qué, 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 qué. Ya bebés abajo y empezó suel According a con ejercicios Compartemos los cristales, nos vamos a ir a la clase Pero tú no está contigo, se derrita y se deshace Revitable, lele, desapáqueme Corre camión, no sé por qué no es como TNT Tú voy a atenderme, la bella que anda al cien Más ruta, soy mucho pensándome, voy con mi te Revitable, lele, desapáqueme Corre camión, no sé por qué no es como TNT Tú voy a atenderme, la bella que anda al cien Más ruta, soy mucho pensándome, voy con mi te Quédame pegado en la pared TNT, sube el pedreo Me gusta que me dé como bebé TNT, no sé por qué no es como TNT RISHAIN RAYAL La melodía Tu cuerpo en la playa de Cancún Dámelo, dámelo La melodía Nos enamoramos en el aguazo En Mahakos Bum, bum, bum Ven y quédate a mí Bella, bella El tiempo no pasa sin ti Bella, bella Drip, drip, you're on my mind Bring the hit on our minds Drip, drip, you're on my mind, don't go La melodía Tu cuerpo en la playa de Cannes Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes boom, boom, boom And my heart goes boom, boom, boom And my heart goes boom, boom, boom When she sings to me, I just love this melody My poison, my remedy La, 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 la Love's a mystery When I feel her close to me Vente a mi lado La, 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 la La melodía Tu cuerpo en la playa de Cannes Dámelo, dámelo, la melodía Nos enamoramos en el aguazo And my heart goes boom, boom Ay, ayy Súbelo, súbelo Súbelo En mi heart goes boom, boom, boom En mi heart goes boom, boom, boom En mi heart goes boom, boom, boom Ayer te vi solita Esa carita bonita Te habló que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el boboque Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeans y tú como te ves de culona Qué hueputas ganas tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Los vamos te guayateo, fumeteo en la disco, mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco al sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno Empieza el toque, toque, moja esta flow Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te vi en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeans y tú como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el papel Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola Lola Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, ay Suena a mí la vuelta Ay, oh, mi desamor Suena a mí la vuelta Ay, ay, ay Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Y con eso yo también Pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío, bueno, a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una alcerquita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Y pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero Te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos Uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpa Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Grandes en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va De bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con la Me he de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, baby No te diré quién Pero Llorando por mí Te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Ven te cuento De una vez Tu descanso Está en la cama De mis pies Ven te cuento Un, dos, tres Mis pasitos Son descansos Sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos Nos vamos Los dos Si tú quieres Nos bañamos Si tú quieres Nos soplamos Pa' secarnos Lo mojado Si tu boca Quiere eso Y tu cuerpo Quiere eso Arreglamos Si tú quieres Un atajo Y lo quieres Por abajo Yo te llevo Bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorado Qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para alejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor por qué no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por ojo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce, yo se lo hago otra vez Yo hago tantos tiempos mirando reaccionar Dime que te esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rico a mí No dejes que pase las horas Yo por ahí me arrebataba, tu sonrisa me atrapaba Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba, ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Dime de una vez, si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pida te haré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres nos dejo y no quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá